¡Hola chiquimipels! Hoy vengo a presentaros un nuevo juego que se llama Picnic y vamos a aprender a jugar. En este juego nos vamos a ir de Picnic al parque y tenemos que intentar que nuestra comida sea la mejor de todas. Así que vamos a explicar cómo se juega porque es muy muy sencillo. Como veis tenemos una baraja de cartas que va a ser redonda y se va a repartir las cartas entre el número de jugadores que seamos. Por ejemplo así, así y así. Y se va a colocar una carta en el centro de la mesa. Una vez que todos los jugadores estén preparados van a elegir cada uno un palo diferente. Como veis tenemos el naranja, el verde, el azul, el rosa, el morado y el amarillo. Nos referimos al mantelito de detrás que cada uno es un tipo de comida. Pues por ejemplo, el amarillo son todo pasteles, el naranja son bebidas, el rosa son frutas, el azul son platos y el verde son bocatas, sándwiches y demás. ¿Qué tenemos que hacer con la carta que está boca arriba en la mesa? Una vez que todos estén preparados le vamos a dar la vuelta y tenemos que conseguir colocar entre todas las cartas de nuestra mano. No hace falta ir en orden, es decir, puedo mirar todas las cartas y le puedo dar la vuelta a todas las cartas. Y tengo que colocar en mi palo, imaginemos que yo soy el de las frutas, tengo que colocar el número superior. Por ejemplo, si tengo un 1 en las frutas, pues por ejemplo la fresa tiene un 2, pero no hay un orden de juego. Es decir, que todos los jugadores vamos a poder ir colocando consecutivamente en cuanto nos encontremos uno de nuestro color. Por ejemplo, imaginemos que este jugador es el de las bebidas, aquí hay un 2 de bebida, pues él podría colocar su 3. Entonces a mí ya me hace que esta sandía sea un 5. Importante, el 5 y el 1 no van seguidos, es decir, tengo del 1 al 5, pero del 5 ya no puedo subir más. Tengo que esperar a que alguien me ponga otra carta, por ejemplo, pues este también. Del 3 pasa al 4 y ya mi fruta es un 2, pues yo tendría que buscar una fruta del número 3. Pues por ejemplo pondría mi pera, que es un 3. Así hasta que uno de los jugadores termine de soltar todo el mazo de cartas que le hemos otorgado en el inicio. Y en ese momento, cuando alguien se quede sin cartas, habrá ganado la partida. Así de sencillo. Como siempre vamos a dar los datos de este picnic. Lo primero es decir que es un juego de la editorial de Vir, lo podemos ver por aquí. Su autor es Martin Nedergard Andersen y es un juego obviamente de tipo competitivo. Es de 2 a 6 jugadores y la única variante que tiene a 2 jugadores es que cada uno de los jugadores tiene 2 palos distintos. Pues por ejemplo, bebidas y frutas para uno y cupcakes y pasteles para otro. Entonces cada uno puede colocar dos tipos de comida diferente. Dura más o menos unos 15 minutos y para más de 8 años. Hay que estar muy muy pendiente y bueno, como siempre decimos, los peques que sean un poco más jugones, que vengan jugando desde bien pequeño, pues a lo mejor podría empezar un poquito antes. Al fin y al cabo es fijarse en tu propio color, a ver dónde está, distinguirlo. Y colocar los números de forma ascendente. Entonces en cuanto controlen un poco esto de los números, podrían empezar a jugar. Podría ser un poquito más bajo, pero me parece bastante acertada a esta edad de 8 años. Y como siempre vamos a pasar a ver los aspectos generales que trabaja este picnic. Lo primero, como siempre, la socialización. El hecho de jugar con otros niños, el adelantarme a las jugadas, jugar mi carta antes que la de otro. Picarme, sobre todo un poquito más mayores, ¿no? Por colocar la carta, lanzar una mano debajo de la otra y colocarla antes que otro. Y jugar sin turnos, todos a la vez, tener que estar pendiente de lo mismo. Hace que trabajemos mucho esta socialización. Por tanto le voy a dar un 4 a picnic en la socialización, pese a ser un competitivo. Por supuesto, vamos a trabajar las reglas del juego, como en todos los juegos. Pero en este caso van a ser muy muy sencillas, sin variaciones. No va a haber ninguna variante, salvo esta que ya os he explicado de dos jugadores. Pero se juega de la misma forma. Y no hay más variaciones en el juego. Por tanto le voy a dar un 2 en el trabajo a las reglas del juego. Puesto que no va a ser un manual complicado. Por supuesto, vamos a encontrar momentos que pueda parecer frustración. Cuando no consigo colocar una carta, cuando tengo una carta para colocar y alguien me la quita en el último momento. Cuando veo que el resto de jugadores va bajando su número de cartas en mano, pero yo no soy capaz de hacerlo. Vamos a tener estos momentitos de frustración que vamos a tener que trabajarlo para que no suceda. O para que no tengamos esta situación de frustración. Por tanto le voy a dar un 3 a tolerancia a la frustración para poderlo trabajar y ser capaz de no llegar a ese extremo. Incluso aunque no sea capaz de quitarme las cartas encima. Y por supuesto, como no va a ser divertido este juego. Cuando hay un baile de cartas, cuando se juegan todos a la vez. Cuando va a haber piques y risas por ver quién coloca la carta antes. Y quitarle el puesto a otro jugador. Igual que hemos dicho que en el caso de frustración me lo quitan a mí. Pues también puede ser divertido si llegamos a pasar este momento de frustración. El quitarnos los sitios unos a otros. Yo tirar la carta antes que otro. Otro tirarlo antes que yo. Por tanto le voy a dar un 5 en diversión a este picnic. Porque me parece un juego súper divertido. Y que seguro, seguro que va a hacer muchas risas en este poquito tiempo que queda aún de verano. Y por supuesto pasamos a ver el refuerzo de habilidades especiales que trabajamos. Como siempre y ya lo hemos visto bastante claro. Vamos a tener manipulación de cartas. Pero además no solo voy a tener unas cartas en la mano. Que siempre hemos dicho que se podían poner en la mesa. Sino que voy a tener un buen mazo de cartas. Y que además las voy a tener que ir girando, dando la vuelta, girando y fijándome bien en todo lo que hay. Por tanto pues hay que girarlas, colocarlas correctamente. Y tiene mucha manipulación. No solo de sujeción sino de manipulación y giro de cartas. Además vamos a aprender diferentes conocimientos. Como son la numeración, los números, la ordenación en forma ascendente. Los colores, puesto que tengo que saber, seguir mi propio palo. Que nos vamos a fijar, como ya he dicho, en el color de los manteles de cada una de las comidas. Además vamos a poder aprender más o menos tipos de comidas. Quizá a los niños más pequeños le podemos dar la carta para que nos digan qué es lo que ven. La fruta, la leche, la hamburguesa, las patatas. Entonces también vamos a poder identificar diferentes alimentos. Y vamos a poder ver los colores también en los números. Aunque no coincide con nuestro mantel, también los números van a ser siempre del mismo color dentro de nuestro palo. Por supuesto vamos a trabajar la concentración. Es un juego de rapidez que vamos a tener que estar muy concentrados observando las cartas del centro. y las propias nuestras para detectar con rapidez entre mis cartas cuál es la que tengo que colocar. Tengo que estar todo el rato atento al centro porque en cualquier momento puede cambiar y tengo que buscar un número diferente. Y por supuesto, por este mismo motivo, vamos a trabajar la agilidad para trabajar la velocidad para colocar las cartas antes que otros jugadores. Por todo esto le voy a dar un 4 a este picnic por trabajar este tipo más específico de habilidades como son la observación, la velocidad, la agilidad para trabajar con los peques diferentes tipos de habilidades. Pues bien, esto ha sido Picnic, un juego que cabe en una gatita que podemos llevar en cualquier sitio, que nos va a caber en cualquier mochilita y podemos sacar en cualquier momento. Es un juego que va a crear muchas risas, muchos momentos de diversión y os aconsejo que os hagáis con una de estas latitas que seguro que a vuestros peques le mola tanto como a mí. Así que nada, ya me dejaréis en comentarios qué os parece, si lo habéis jugado ya, si habéis podido probarlo o si lo vais a probar y como siempre dejamos nuestras redes por aquí para que nos dejéis cualquier duda o cualquier sugerencia si os apetece ver algún juego infantil en especial, algún Chiqui Mipel y haremos lo posible por traerlo al canal. Así que nada más, que esto ha sido Picnic, esto ha sido Chiqui Mipel y nos vemos en el próximo vídeo de Mipeltopía. ¡Hasta luego! Chiqui Mipel